Queridos amigos de Ensamble, aquí de nuevo estamos. Cuatro personas menos en la casa. Ha sido un momento emotivo, casi doloroso. Se nos salieron las lágrimas. Casi, casi. Sí, sí, yo la vi a ella y me sumó de la garganta. Nos habíamos hecho ya un entorno, nos habíamos familiarizado con los chicos, pero esto es así, se trata de un reality y vamos a buscar que se eleve el nivel. Así que hemos diseñado ya una nueva prueba que le vamos a contar hoy a los chicos. Así es, hoy vamos a darles a nuestros participantes una nueva tarea musical con unos parámetros muy específicos. La idea es que ellos rompan su espacio de confort y nos muestren nuevos universos musicales. Muchas gracias a esta pieza. No me asustó. Creo que vi un pelado de 14 años por ahí. Sí, más. Molestando. 15, 16 años. Tal vez me faltó, pienso yo en el escenario un poquito de más Carranga, que no bailamos, no le metí como picante. Y tal vez a eso se basaban mucho los jurados. Pero será para la próxima. Es una experiencia única, muy chévere. Estoy contento. La verdad me siento satisfecho. Siento que fue un proceso muy bacano, donde se aprendieron muchas cosas, compartí mucha música nueva con mucha gente. Y pues eso es lo importante. Realmente creo que, pues si vine obviamente a participar, no vine como con la mentalidad competitiva de demostrar quién es mejor que el otro, sino pues simplemente a compartir música. Lo vimos todo ayer en ese escenario. Sí la sentí un poco agobiada por todas las situaciones que nos fueron ocurriendo, porque era como una tras otra. Y pues el día en que me enfermé y estuve todo el día en cama, pues sí fue mortal para ella, porque ya al otro día teníamos la prueba de sonido y al otro día ya la presentación. El día de la prueba de sonido, pues estaba destrozada y la entiendo con toda razón. Yo le dejo la habitación para este solo. No, 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 no. ¿Listo? ¿Siento en esa maleta? No, yo me pongo en el lugar de él. Quiso aportar muchísimas más cosas a la presentación y de pronto no le salieron como él pensaba y aparte todo de eso, pues se enfermó y eso y no se dieron las cosas. Bueno muchachos, muchos éxitos para los que se quedan. El ambiente en esta casa es muy, muy bonito. Siento que va a quedar un vacío grande en la casa. Lo que decíamos es que entre más nos podamos ayudar entre todos después de que pase esta experiencia, pues mejor compartir ojalá tarima otra vez en otras circunstancias que no sean competitivas. Yo soy de aquí, yo soy de allí, yo soy de allá. Yo soy de allá. Vamos a bien. Vamos a bien. Donde la risa va peinando el cajonal y el tío, yo soy de la tijera, chamo, y salón. ¡Muera, tijera, tijera! ¡Muera, tijera! Que sigan, papá, pues nada más, ¡Muera, tijera! 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 Así es. Esa es la experiencia inmejorable. Realmente lo digo de corazón. En todos mis años de estudio nunca aprendí lo que aprendí en estos 15, 20 días acá. Realmente son unos músicos excepcionales. Verdaderamente agradecido por ustedes, aprendí muchísimo con esta junta de muchachos, pues mire que a pesar de todo verdad les enseñé a uno más las mañas. La convivencia que estuve con ustedes por estos momentos compartidos, las risas, los cuentos, las cargadas, la verdad que me siento contento, orgulloso de todo el grupo y que cuenten con un amigo, yo los estaré molestando por ahí también, mando una foto para... Por favor, los que se quieran, quieran muchísimo a la reina. Cuídenla mucho, mire por favor, ella es la única que quedó aquí como una verraca por ustedes, por favor. Y que echen para adelante, recuerden. Me van a hacer muchísima falta, la verdad. Estos días acá para mí han sido impresionantes, hasta de terapia me han servido. Como músicos todos son gigantes y todos saben que lo son, pues por algo están acá. Yo quiero invitarlos tal vez a mirar culturalmente qué pasa con el folclor más allá de la música. Por ejemplo, hay una cosa con la que Velosa combate mucho y es... Y él siempre va a los festivales y dice, par, si ya dejen de echar coplas groseras, dejen de echar coplas machistas, dejen de reiterar esos comportamientos que por estar repetidos por décadas y décadas parecen inofensivos, pero no lo son. Nadie sabe qué infierno lleva el otro por dentro, qué tan difícil es, por ejemplo, ser mujer en una sociedad como la nuestra. Voy a recordarlos y extrañarlos mucho, espero verlos muy pronto. Acá no conocenlos a los cuatro, nos vemos en alguna tarima por ahí en el futuro próximo. Vamos a extrañarlos aquí en esta chimenea echando cuentos todas las noches. Decirles que cuentan con un servidor, con un amigo, lo que necesiten con mucho gusto. Tres personas de las que más, digamos, interactúo en esto. Sí. Erle y Moni se me van. Y lo único que les deseo a cada uno de ustedes es éxitos, sigan siendo esas personas, tal cual como son. No les den miedo de demostrar lo que tienen. Y gracias a cada uno de ustedes porque cada uno de ustedes me dio la fortaleza y por eso creo un poquito más en mí. ¿A dónde va? ¡Para Bogotá, para Bogotá! Don Néstor va a seguir triunfando porque Don Néstor ya ha triunfado en la vida muchísimo y sé que lo va a seguir haciendo. Mónica tiene tremenda voz, tremenda presencia escénica, que también sé que la vamos a ver muy popular. Yo a Mónica la veo súper popular sonando por todo lado en radio. Carly que creyó mucho en mí y gracias por todo el apoyo que me ha dado desde un inicio porque creo que usted fue uno de los primeros que creyó en mí y en mi voz. Con Nico pues como hubo tanto feeling ya hablamos de formar un proyecto juntos que se llama Jue Madre y cuando yo me vaya de aquí pues me reencontraré con Nicolás y empezaremos a hacer una carranga bien satánica. De cada uno me llevo también no solamente una cuestión de actitud, de saber, sino de que hubo gente que se despegó totalmente de eso que era para poder compartir. Son excelentes músicos, excelentes seres humanos, entonces las bendiciones y los éxitos yo sé que van a seguir llegando y que nada, los llevo en mi corazón. Buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes, Angélica Cristancho y Andrés Salazar. Somos del equipo de la Radio Pública de Colombia, de la Casa de Medios Públicos RTBC y hoy vinimos a contarles sobre un proyecto muy bonito y bien chévere para ayudar a articular toda esta industria que hoy en día pues nos reúne acá, que los reúna a ustedes acá. En Radio Nacional de Colombia y en Radiónica nosotros tenemos una línea editorial para incluir a las nuevas bandas y a los nuevos artistas en Colombia, entonces creamos algo que se llama M, Espacio de Música Emergente, donde no solamente vamos a poder interactuar con la música de los nuevos artistas, sino que también ellos van a poder interactuar, ustedes en este caso, bandas con bandas, artistas con artistas, con la industria, con disqueras, pero además con la audiencia, que es algo muy importante para los músicos. Entonces el problema ya no era la falta de artistas, sino cómo hacemos que las personas se interesen por música nueva. Vamos a hablar con los músicos, con los que hacen música y con los promotores, managers y demás, y vamos a hablar con las personas a ver qué podemos encontrar, cuáles son esos puntos comunes en donde están las falencias que nadie hasta el momento pues se ha atrevido a hacer. Y la idea nuestra es como medio público, como casa de medios públicos, pues claramente no cobrar a los artistas y sí brindarles más plataformas y canales de difusión, en este caso conexión. Eso es lo que nos interesa con la radio pública, amplificar, descentralizar, digamos, las oportunidades que existen para todos los artistas nuevos en Colombia y darles otras oportunidades de que en realidad sientan su proyecto musical como un verdadero proyecto de vida. Es un espacio de música emergente, entonces ustedes son los directamente implicados y está hecho para ustedes. Y los embajadores de esta plataforma desde hoy. Nosotros queremos conocerlos un poquito más. Quisiéramos saber qué dificultades también tienen ustedes a nivel de difusión de su música. Yo me dedico en mi tiempo libre a componer y a grabar muy artesanalmente, desde mis pocos conocimientos de producción. Entonces digamos que mi dificultad sería más esa, el momento de... Porque bueno, difundir, hay muchos medios para hacerlo, pero es más en la producción, en la inversión, de invertirle un dinero como músico a un producto que sea, que cumpla con unos estándares, con la incertidumbre de si posteriormente ese producto tendrá alguna repercusión en algún medio. Que no hay pues un proceso más estable que le permita al artista mostrar y tener un proceso pues... que siga. Sí, más significativo. Ajá. Eso es lo que queremos con M. Que el proceso no pare solamente en la difusión al aire, en el caso de radio, ¿no? Lo que queremos es potenciar ese primer paso y esto va a servir como un semillero. Va a abrir esos canales, no va a quedar en un solo, digamos, nivel de difusión, sino que te va a dar la oportunidad de tener otros espacios de difusión y de crecer como artista. Ha sido como un despertar para sentar cabeza y creer más en lo que estoy haciendo. Entonces me parece una oportunidad genial de esa plataforma porque creo que es soñada para esos músicos emergentes que quieren cumplir sueños. Esta plataforma va a ayudar a centrarnos en qué está pasando en las regiones musicalmente y qué se está creando nuevo y qué se está fusionando y cómo se está potenciando la música y la cultura a través de la música en las regiones. Muchas gracias, de verdad, por ese trabajo que sí es muy importante para toda la gente que musicalmente tiene mucho que decir pero no tiene dónde decirlo. Entonces qué bacano que pueda existir eso. Acá, acá está el espacio, en la radio pública. Qué bacano, de verdad, muchas gracias. Y ojalá que haya una sección bien bacana de Carranguita. Sí, pero por supuesto. Esperamos que gane el mejor y pues que esté en M también para ayudarlos a seguir catapultándose hacia esa ventana que es el mundo de la industria musical. Y bienvenidísimos a Radio Nacional de Colombia y a Radio Única siempre. Las puertas están abiertas para ustedes. Gracias. des ¡Gracias! ¡Katy! No, no me vas a llorar otro de eso, y pues ya lloré lo suficiente. Bueno, superado obviamente el momento emocional que hemos tenido, porque realmente fue fuerte que nos tuvieran que abandonar cuatro de nuestros compañeros. Obviamente nos queda un bagaje musical y un bagaje humano que no nos vamos a poder quitar del corazón, pero tenemos que echar para adelante, así que tenemos ya diseñada la siguiente prueba, que va a ser un ejercicio musical que se acerca pues un poco más a lo que es la música que escuchamos en la radio, la música que tenemos por ahí como en el mercado. Vamos a utilizar los elementos que traemos de nuestra región y vamos a entregar un texto, un texto de un poema de un autor colombiano clásico. La canción que van a componer va a tener una estructura muy específica, va a tener introducción, estrofa, coro, estrofa, coro, puente, coro y autofinal, como quieran llamarlo. Tienen una estructura específica, pero sí tienen cierta libertad dentro de esa estructura. Y que puedan de alguna manera también explicarnos cuál es el proceso. Van a continuar los mismos duetos, porque precisamente se trata como de trabajar más en esa unión y en ese ensamble. Consideramos el valor de los individuos como entidades musicales, como entidades creativas, pero hay obviamente el tema de que han desarrollado ya una sinergia entre ustedes y es un trabajo que yo creo que hay que hacerle, hay que tomar acopio de ese trabajo. Entonces lo chévere también es que pensemos que tenemos esta esencia folclórica, pero que vamos a mostrarles todo el mundo. Y este ejercicio es un poco salir de ese espacio de confort para pensar en cómo podríamos incluso radiar una canción que ustedes compusieran. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cuál es el texto? No les has dicho. Y nadie preguntó. El texto se llama Idilio y es un poema muy bonito de José Asunción Silva. Es un texto que le hace un homenaje un poco a la literatura colombiana y que mantiene una rigurosidad poética tradicional. Es una prueba bastante interesante porque es trabajar sobre una letra que ya está compuesta, por decirlo así. Entonces nos hemos tomado el trabajo primero de entender el porqué él escribió esa poesía, a qué quería narrar en esa poesía, qué fin tiene toda esa historia y creo que eso nos ha abierto el camino para ya después pensar en la música, pensar en los arreglos, pensar en qué queremos transmitir. Digamos que he tenido mucha familiaridad con el texto porque estuve la mayoría de mi tiempo en el campo, entonces digamos que no es un lenguaje como tan desconocido. Un poco lo que buscamos también es que en la primera muestra, pues ya saben que a todos nos encantó, pero en esa búsqueda de mostrar elementos de cada región, donde mostrar todos los instrumentos que podían tocar, a veces se perdía como el fluir de la canción. O sea, no lo digo como crítica, sino que ahora queremos que haya más como una canción, que uno pueda seguirla, que fluya. Es esto. Y también nos parece muy interesante el tema de que sea la misma lírica. Sí. Porque realmente incluso ustedes van a poder conversar también como de, venga, ¿y usted cómo está haciendo esto? O como no sé, como que hay ahí... No, me parece muy interesante. Si yo estuviera en el lugar de ellos me apartaría totalmente para no escuchar, por lo menos en la fase de la composición. Ah, por supuesto, sí. Después de lo que es ensamble y bueno... Pero en la primera fase yo preferiría no escuchar nada de lo que están haciendo los demás. Además va a ser muy interesante ver como la variedad. Claro. Que estoy segura que va a existir con un solo texto, ¿no? Cómo lo va a afrontar cada uno. Y reitero lo que les decía antes, el texto está ahí, tiene una identidad, tiene un orden, pero ustedes se pueden tomar el derecho un poco de reordenar los contenidos, de pronto desgregarlos mínimamente, intentando ser también sensibles manteniendo la esencia de lo que se expresa. Estamos, ¿no? Y creo que hoy les hemos explicado todo. Después les pasamos todo así por escrito para que no tengan dudas. Pero la cuestión de, digamos, de la forma y del encargo musical por parte de los jurados es algo complejo porque es utilizar recursos tradicionales y recursos comerciales. Pero si ya empezamos a hacer un trabajo, obviamente con los parámetros que nos dieron Katie y Amos, que es de conservar las tradiciones, pero buscando colores más modernos, más de nueva expresión, ¿sí? Vamos a enfrentar el frío prendiendo la chimenea y pensando en música. Bueno, alegría, entusiasmo. Sí, juiciosos. Nosotros estamos componiendo ritmos de la región andina o, bueno, ritmos tradicionales de Colombia, los cuales están escritos casi siempre a tres cuartos o seis octavos. Eso hace que por frase tengan siete u ocho sílabas. Nosotros leyendo el poema hay frases de once, entonces tenemos que jugar cómo vamos a hacer para que nos rime, no se salga de tiempo, se conserve el ritmo prosodia. Ya sacamos la melodía de dos estrofas, es larguísima el poema Idilio, pero ya tenemos como una base y nos está gustando cómo va a quedar. Sí, tenemos que agregarle otros elementos porque quieren que sea más urbano, pero sin dejar la música tradicional, entonces ahí es nuestro trabajo. Vamos cogiendo de cada cosita un poco y vamos descartando en caso tal de que no funcionen esas ideas. Yo pienso que todos estamos dándole duro a la composición, cada uno desde su ángulo de mirar la vida, y siento que lo que va a inclinar la balanza de quién sigue y quién no va a ser más la pulcritud en la ejecución en el momento ya de la gala. Con Santiago yo siento que hay una coherencia bacana en cuanto a la experimentación. Él tiene sus bases de bandola llanera muy bien cimentadas y le gusta aprovechar esas bases para experimentar con otros ritmos y con otras sonoridades. Entonces siento que en eso nos complementamos bien porque ambos tenemos la mirada no hacia lo tradicional puro, sino hacia tomemos estas bases que nos da nuestras raíces, nuestro folclore, pero hagámoslo innovando. Siento que ahí con Santi nos ha ido bien en ese aspecto y la canción que viene también va a tener mucho de esa locura. Yudita es una mujer que aprende muy rápido. Ella al inicio le dio muy duro cantar e interpretar la tambora, pero pues es una persona muy dedicada, yo la veía toda hora ensayando. Me daba miedo porque no conocía cómo es la metodología de trabajar de ella, pero no fue sino de sentarnos, dialogar y empezar a trabajar y en realidad sí, yo siento que podemos hacer grandes cosas. Ahí ya tiene el po, esa es la parte del po. Pues a mí todo me ha sonado po. Podríamos hacerlo. Pues Diego es muy buen músico y él ha sabido aprovechar mis habilidades. Yo creo que como excelente arreglista ha sabido cómo incluirme. Sergio es una persona muy talentosa, digamos que tiene un universo en la cabeza. He tenido que despegarme de muchas cosas. Digamos que en el proceso de creación, de pronto cómo llegar a que una parte de él y una parte mía estén dentro de ese proceso creativo. Ha sido una cuestión de mutuo respeto. Nos entendimos muy bien desde el principio. Somos dos músicos con influencias muy parecidas. Nos gusta innovar bastante en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, había momentos donde teníamos que ponernos de acuerdo, porque pues somos dos personas diferentes con ideas diferentes. Pero lo importante es como el balance que logramos hallar para poder lograr un trabajo bien hecho. Camilo y Santiago son muy buenos músicos también. Pero la propuesta también es muy chévere. La manera en que interpreta y canta la carranga. Y Santiago es excelente músico, muy estudioso. Siento que todos mis compañeros pueden dar y pueden hacer un excelente trabajo como ya lo mostraron en la primera gala de eliminación. Entonces, pues nada, yo creo que todos los equipos y todos los duetos tienen muchas cosas interesantes que mostrar. Y es muy interesante estar con ellos todo el tiempo y convivir. Y Diego es tremendo para hacer arreglos. Los momentos que le da a las canciones lo mantienen a uno ahí al borde de la silla esperando a ver qué más se van a inventar. Yuditza obviamente es una cantante en potencia. Yuditza tiene una voz hermosa. Entonces, yo siento que ambos grupos de mis contrincantes tienen mucha fuerza. Todos tienen capacidades para hacer propuestas diferentes y propuestas muy buenas. Creo que ya lo evidenciamos. El grupo que más veo fortalecido es al grupo de Harold y de Sergio, porque musicalmente son muy buenos ellos. Y los dos cantan también. Entonces, es un grupo que realmente tiene mucha fuerza. Considero que son dos músicos muy talentosos. Harold tiene una voz espectacular. A mí Harold me dejó impresionado qué talento que tiene Harold. Tiene una voz tremenda. Lo que hace en el triple es increíble, hermano. Harold no se vara. También sin desconocer, obviamente, que Sergio es tremendo. Sergio es un músico muy íntegro, interpreta de todo. Y todo lo que interpreta lo hace muy bien. Entonces, para mí es un dueto de tenerle miedo. Es de respetar. Lo primero que me gustaría ver es que toquen un poquito de los temas, de las maquetas que tienen o de las ideas que tienen. Y, digamos, yo les voy a dar como una especie de ideas que les pueden ayudar para construir los intros, para construir los puentes. Espear en los recortes del camino. El momento en el que habla enamorada. Tomar fuerza en la calma majestuosa. Donde la vida universal germina. ¿Qué más está? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Manito. Claro, si ella es famosa. Ellos. Ellos son los Rowling Ruanas. 05-4. Leonor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.